Hola, mi nombre es Karina y hoy voy a hablarles del Hair Ecstasy Polisher o gotas de silicona para el cabello. Estas gotas de silicona suavizan la textura del cabello y controlan el frizz dando brillo y fortaleza instantáneamente. Reducen también la quebradura del pelo si se usa con regularidad. Hay 5 fórmulas de gotas siliconadas para los diferentes tipos de cabello. La fórmula regular que suaviza y da brillo al cabello que no tiene problemas de humectación. La fórmula con aloe vera que es ideal para cabellos ligeramente secos y dañados. La fórmula de aceite de oliva que da brillo y humecta cabellos secos y dañados. La fórmula para cabellos tratados que protege de los efectos de colorantes del shampoo, de las secadoras de pelo y del sol. Es especialmente efectiva en cabellos teñidos y tratados con químicos. Y la fórmula con aceite de argan que es para cabellos extremadamente secos y quebradizos ya que sumamente rica en nutrientes. La aplicación es muy sencilla. Después de enjuagar el cabello con agua fría y secarlo con toalla, distribuye el silicone Hair Ecstasy con las manos en forma uniforme. Lo puede dejar secar natural o séquelo con cicadora y peinelo como siempre. El silicone de Hair Ecstasy le dará un brillo saludable a su cabello y reducirá el quiebre del pelo. Si tiene alguna pregunta puede enviarnos en los comentarios y le responderemos a la brevedad. Los veo pronto con otros productos.